Y Chaso, Cerso y yo, que soy Violeta, formamos La Tristura, llevamos trabajando 10 años en Madrid sobre todo, pero ninguno somos de Madrid. Y bueno, pues ayer vinimos a presentar Los Primeros Días, que es un documental que hicimos hace ya un año y algo sobre el proceso de creación de una de nuestras piezas, Materia Prima. Junto a Juan Rayas. Sí, y es un colectivo que sobre todo se ha dedicado a las artes escénicas a pesar de que aquí vinimos a presentar un proyecto audiovisual. Creo que echando un poco la vista atrás y repasando el proceso de lo que tiene que ver con el proceso del documental, aunque va ligado al de la pieza escénica, pero lo que tiene que ver con el proceso del documental es bastante desordenado y espontáneo y caótico en todos los sentidos. Hubo una sensación muy clara y una intuición muy fuerte de que la pieza teatral, dentro de su complejidad, tal vez no estaba a la altura de todo lo que ese proceso iba a darnos de vida, de los niños, de los cambios... A mí me gusta la palabra arder, o sea, ahí van a arder un montón de cosas que quizá en la pieza teatral de una hora veinte minutos no tenían por qué verse reflejadas completamente, ¿no? Y es verdad que nosotros siempre tenemos un poco de complejo de que la profesión que hemos elegido, parte de su belleza reside en el efímero, pero eso tiraniza mucho también esa fugacidad, ¿no? Y compatibilizarlo con un registro, con algo que iba a quedar para siempre, poder congelar de verdad ese momento, esas vidas, no solo en la memoria del público, sino en algo parecido a una película que era una buena combinación. Y entonces hablamos muy pronto en el proceso con Juan Rayos, que bueno, le gustó mucho el proyecto, habíamos trabajado un poco con él, había ido muy bien. Juan es una persona que tiene una visión fotográfica muy especial y bueno, era una persona que creíamos que iba a entender la estética y... Sí, lo que pedía un poco, lo que podía pedir una pieza audiovisual, ¿no? Y entonces Juan empezó a venir a los ensayos y fuimos hablando, pero ¿qué pasa? Que hablamos mientras estaba sucediendo un proceso muy grande que todavía no tenía forma y que no sabía muy bien lo que iba a ser. Entonces, por eso yo creo que finalmente acabó siendo un documental y no otra cosa quizá más difícil de explicar. Porque realmente estábamos manejando todos, los niños Juan y nosotros, unas variables tan grandes que intentamos ir cerrando poco a poco. De bueno, pues sí, un doku de esto que está pasando. Porque esto se mueve tanto que nosotros vamos a, en un sentido digamos de género, vamos a movernos un poco menos. Y bueno, creo que fue inteligente pero también podría haber sido de otro modo más arriesgado. Pero bueno, creo que fue sensato, ¿no? O sea, bueno, esto se mueve mucho, tú no te muevas más que ya va a ser... Bueno, entonces, en el sentido de estética, no es nada complicado, ¿no? Es más o menos un documental, aunque sí, yo a veces lo pienso y digo, bueno, no hubiera estado mal intentar saltos un poco más complicados. Pero a la vez, yo creo simplemente un truco mental de cuando miras atrás, porque en ese momento lo que estaba pasando era lo más importante. Y creo que haber querido hacer nosotros, según qué piruetas, quizá hubiera sido también un poco contraproducente, incluso para la película. Y bueno, sí que he tenido la sensación de que se podrían haber hecho muchas cosas, ¿verdad?